Presidente, hoy una jornada sumamente importante en toda la República Argentina tiene que ver con un paro general convocado por la CGT, aparentemente con un alto acatamiento respecto del desacuerdo con las políticas que se están llevando a cabo. ¿Usted cómo lo ve, cómo lo recibe? Que claramente es la misma línea de lo que decía María Eugenia con los paros en la educación. No contribuyen a nada, no suman. No suman porque yo no creo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo, por el trabajador, por generar nuevas oportunidades, por fortalecer los empleos que tenemos y crear nuevos. Lo que hay que hacer es seguir haciendo lo que venimos en conjunto realizando, que son sentados alrededor de una mesa, estas mesas de la productividad que arrancaron con las de Vaca Muerta para volver a empezar a tener gas propio y petróleo propio, siguieron con la de la carne, que nos permitieron sentar a toda la cadena, que no había pasado nunca en la historia, nunca. A cada una de estas mesas para el arroz, hablamos también para la carne aviar, para el cerdo, para la metal mecánica, para la maquinaria agrícola, para la industria automotriz, para el turismo. Todas estas mesas que estamos organizando por todo el país. A cada una que voy, lo primero que arrancan los interlocutores que van desde el mundo empresario, del mundo trabajador, a todos los proveedores del sistema, es, gracias presidente, nunca un presidente se había sentado con nosotros a escucharnos cuáles son nuestras necesidades para poder crecer. Y ese es el camino. El camino es yo sentarme con ellos, con la FIPA al lado, con los gobernadores al lado, con el CENASA, la aduana, que son los grandes cucos, ¿no? Que todo paran, que todo complican, para tratar de facilitarles la vida. Y ahí salieron todas estas iniciativas que apuntan a que las pymes tengan en esa ley pymes un sistema de gestión, que recién hablaba con Martín, este pequeño productor, que tiene su pymes, porque hacía muzarella también, a partir de la leche que produce en su tambo, que me dicen, no, no, lo que me facilitó la ley pymes a mí, poder trabajar, hacer menos trámites. Este tema que en vez de 7 registros que tienen hoy los productores agropecuarios para anotar su producción agrícola todos los años, van a tener un solo registro por internet, recuperando un montón de tiempo, tiempo que van a usar para trabajar, para desarrollar nuevas oportunidades, porque en la medida que cada uno crece, necesita alguien que lo ayude. Esa es la idea, ¿no? Que vos traigas a otro a trabajar con vos para poder así agrandar la familia argentina, que en el último año, dicho sea de paso, que no coincide con estos reclamos que se hacen alrededor del paro, se generaron más de 600.000 puestos de trabajo. Entonces, tenemos una Argentina que viene creciendo. Ahora tuvimos un problema, lo hemos tenido que enfrentar, cambiaron las condiciones del mundo, nos agarró la sequía, pero ahora vamos a volver a retomar el camino de crecimiento. Y la forma de fortalecerlo es que nos sentemos todos alrededor de la mesa y digamos cada uno qué es lo que tiene que hacer. Hablábamos al principio de su mandato del segundo semestre, después de los brotes verdes. ¿Cuándo estiman ustedes que esto puede verse, digamos, no en la macroeconomía, sino en la gente, en los demás abajo? Digamos que nunca nada va a ser parejo en términos de lo que va a pasar en la economía del siglo XXI. Tenemos que entender que es una economía que está cruzada por la revolución tecnológica. Entonces van a desaparecer empleos tradicionales y se van a crear nuevos. Lo importante es que si vamos mejorando la capacitación de la gente, vamos trabajando juntos sector público y sector privado, los argentinos podemos ser parte de todos esos nuevos trabajos que están llegando al mundo y vinieron para quedarse porque la tecnología es una realidad. Recién María Eugenia habló de la robótica, de las impresoras 3D en las escuelas, de programación en las escuelas. Por eso, porque estamos obsesionados con nuestros chicos, tengan las herramientas para ser protagonistas del siglo XXI y las van a tener, las van a tener, porque más allá de algunos gremios docentes que no lo entienden, los docentes en general sí lo entienden y nos piden, ayúdenos a capacitarnos porque queremos darle a los chicos herramientas para que con este aparatito, que ya es como una computadora, que es el celular, puedan acceder vía aplicaciones y internet a todo lo que hay disponible porque este es un país de gente. Primero, buena gente y segundo, talentosa, creativa y eso es lo que necesitamos darle herramientas y les aseguro que así como enero, febrero y marzo, recordemos Claudio, que decían, no se nota, ahora todo el mundo dice, ojalá pudiésemos seguir creciendo como enero, febrero y marzo, que teníamos récord de cemento, de pavimento, de acero, de autos, de venta de motos, de turismo, de producción agropecuaria, bueno, eso que hicimos ese trimestre, antes que aumente la tasa en el mundo, cuando nos agarre la sequía y aumente el petróleo, lo vamos a retomar, trabajando juntos, dialogando alrededor de una mesa, diciéndonos la verdad, no queriendo sacarle ventaja al otro, no queriendo abusar de un privilegio que no corresponde, porque queremos vivir en una Argentina justa, donde aquel que trabaja, que es la mayoría de los argentinos, aquel que se levanta a las 6 de la mañana, como recién Martín, el chacarero, el contratista que trabajaba con él, haría no sé cuánto grado bajo cero, ahí cuando subimos el asembrador, la gobernadora que me decía, qué día este, bueno, eso es lo que mueve el país, y a ellos hay que darle las herramientas para que nos ayuden a crecer. Presidente, tenemos que cerrar, porque ya no tenemos tiempo, una pregunta cortita y una respuesta breve, por los tiempos de ustedes sobre todo. Sí, yo lo escucho al presidente y siempre por ahí, en general uno los ve mucho más optimistas a los presidentes hablando de la situación del país de lo que uno realmente siente, digo, qué pasa con el tema del salario real que ha caído, hay dos cuestiones que en campaña, recuerdo, presidente, hablamos de pobreza cero y de inflación, que hoy esto no se ve, digo, qué va a pasar con esto, cuáles son las medidas, hoy sabemos que, bueno, somos un país emergente, que puede haber más inversiones, pero en el salario real, en el trabajador, cada vez esto está golpeando más. Es muy bueno tu punto. Primero dejame destacar, porque así seguís diciendo que soy optimista, que el mundo ha demostrado una vez más que confía en lo que podemos hacer los argentinos y por eso el apoyo que hemos recibido con un acuerdo que nunca había existido en la historia del Fondo Monetario, de tanto apoyo a un país como el que nos dio a nosotros, para fortalecer el crecimiento, no para achicarnos, justamente lo contrario, para poder seguir expandiéndonos. Lo mismo que habernos pasado de fronterizo a emergente, donde dice que era como que estábamos fuera del radar, ahora volvimos a estar en un lugar de más respeto. Todavía nos falta muchísimo en términos de construir más confianza al respecto del mundo, porque tenemos muchas décadas de incumplimientos. Ahora, parte de esos incumplimientos es que tenemos que llegar a ser un país donde tengamos una inflación de un dígito. Recién lo hablábamos, recién también con el productor, ese chacadero recién, diciéndome, yo necesito menor inflación, porque la inflación no es más... Y yo le digo siempre, la inflación mata a aquel que quiere trabajar, perjudica al que menos tiene. Entonces tenemos que seguir con el compromiso juntos, por más que hayamos tenido más complicaciones las que pensábamos, con el tema de las tarifas atrasadas para poder bajar la inflación, a seguirla bajando. Y ahora, el año que viene, vamos a tener una inflación menor que era este año, y esperamos en el 2020 llegar al dígito y consolidarnos ahí, que nunca más la inflación esté entre nosotros. Ahora, el salario. Cada industria, cada empresa, cada sector tiene que discutir su paritaria. Y es libre. Y esperamos que se cuide el salario de la gente. Distinto la posición y la situación de los gobiernos, que tienen algo, que empezamos a internalizar, que es la mochila que no nos deja crecer, Claudio, que es el déficit fiscal. Que es gastar más, el Estado gasta más de lo que nosotros ya pagamos de impuestos, que no podemos pagar más impuestos, porque somos de los países que más impuestos pagan en el mundo. Entonces necesitamos que cada intendente, cada gobernador y el gobierno nacional, vivan con los recursos que nosotros le damos, no gastando de más. Entonces, en la medida que eso lo vayamos poniendo en caja, lo vayamos ordenando, el crecimiento se va a potenciar. Entonces, mientras tanto, cada gobierno puede pagar a sus empleados, por más que merecerían ganar muchísimo más, lo que pueden pagar. Lo mismo que cada sector de la economía real pagará lo que va a poder pagar. Esta es la realidad de lo que todos queremos. Un país que con la verdad sobre la mesa, haga las cosas lo mejor posible. ¿Para qué? Para que cada vez más argentinos, en forma justa, tengan un buen trabajo, un buen salario, puedan desarrollar su familia, y así puedan ser más felices. ¿Y alcanza con una sola gestión? Digo, porque por ahí ya podemos pensar en dos mandatos. Yo ya he dicho que falta mucho, pero con la gobernadora, con todo el equipo, con todo, cambiemos, tenemos un compromiso con los argentinos, que es dejar atrás décadas de mentiras, de frustraciones, de una cultura del poder patotera, prepotente, mafiosa, y que nos ha llevado a todo el tiempo a desconfiar unos de otros. Hoy estamos poniendo la verdad sobre la mesa, tratando de traer jueces buenos en los nombramientos para que cuiden el valor de la ley, enfrentando el narcotráfico como nunca antes, tenemos 40% más de detenidos en todo el país, porque estamos intentando sacar la droga de la calle para cuidar a nuestros chicos y a nuestras familias, todo eso requiere de muchos años de trabajo, y vamos a estar acá para ayudar hasta el día que crean que somos los que más representamos este cambio, que hoy estamos convencidos de serlos.